Fijarse en la cola de coches de policía que está llegando hoy al barrio de la torre. Mirad, mirad, mirad. Mirad qué cola de coches de policías. Irá y el rey, mi per mega escoltado, porque sabéis que se lo van a comer con patatas. Vamos, yo como lo vea, como no se ponga los zapatos...